La gran problemática que existe en Tipitapa son los manjoles tapeados que hay constantemente en diferentes barrios. Rubén Ulloa, Marcos Oparriba, Juan Castro, Rotón de México y entre otros. El problema son los niños que son afectados cuando las viviendas están inundadas de aguas potrefactas, el mal olor y las constantes calenturas que sufren los pequeños. ¿Por cuántos días tienen ustedes de estar con este problema del agua negra? Ya tenemos 15 días de estar con ese problema. Y me comentaba afuera de cámara que se le llena toda la vivienda de agua. Todo se nos llena, se nos inunda. Y peor cuando llueve, peor la tufalera y todo lleno de agua. Me han dicho que he ido en reiteradas ocasiones a las oficinas de NACAL. De NACAL y solo me saben decir que no está la encargada del caso y me saben decir espere porque ahí va a llegar la maquinaria. Tengo un niño enfermo con infección, dicen que es infección, le hacen examen y no le hallan nada. Hasta yo misma me enfermé y solo saben decir es infección. En NACAL esta semana ha destaqueado muchos manjoles en todo el territorio de Tipitapa, pero la demanda es mucha y el problema es constante. Hoy se repara y a los días está la gran problemática. Es preocupante la situación que viven algunos tipitapeños. De hacernos un llamado a las autoridades de NACAL, verdad, a las personas competentes para esto, para que nos ayuden, pues, porque esto nos está dañando la salud a todos, porque estos son varios, los manjoles que están en esto tirando esta agua y ya tienen muchos días, varios días. El problema es que hoy reparan y mañana está de vuelta. Los habitantes de Tipitapa esperan que la empresa de alcantarillado en NACAL dé por solucionado la gran problemática que viven unos tipitapeños. Para Acción 10, Danilo Muñoz.